El Sábado, Daniel Ferrer García, Secretario Ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba. Un poco nos encontramos en Altamira, Santiago de Cuba, 19 de junio de 2014, con nosotros Arturo Rojas Rodríguez, ex dirigente sindical de la provincia Las Tunas, natural del municipio de Joao, donde comenzó su labor sindical hace ya más de 16, 17 años. Con él vamos a hablar de varios temas, vamos a hablar de sus experiencias en la CTC, vamos a hablar de su labor en el Sindicato de la Salud en Joao, vamos a hablar de cuestiones más recientes, toda la guerra que le vienen haciendo dirigentes de la CTC y todo parece indicar que el origen de todas estas acciones en su contra está en su naturaleza rebelde, en su labor en defensa de los trabajadores, en defensa de las personas a quienes él representaba. En una nación donde la CTC, donde los sindicatos, más que representar a los obreros, existen para apoyar al Partido Comunista, que es el gran empresario, es el dueño, el amo de todos los medios de producción en la nación, un hombre capaz de defender a sus trabajadores, a los miembros de sus sindicatos, es obvio que empezase a caer mal, que se convirtiese en alguien molesto, a quien había que apartar, a quien había que sacar. Cuéntame, Arturo, háblame de tus inicios en la labor sindical, me dijiste que comenzaste en Joao por el año 96, en el Sindicato de la Salud. Cuéntame, háblame de los momentos, los mejores momentos que estuviste desempeñando en dicha labor y de los momentos más complejos, ¿no?, por lo que pasaste ante la administración, ante los organismos del Estado, tanto el Partido Comunista como el Poder Popular. ¿Cómo te iba? ¿Cómo podías desenvolverte? Sí, efectivamente, como te decía, yo me inicio como dirigente sindical en el año 1996. Se me asigna la tarea de secretario general del Comité Municipal del Sindicato de la Salud en el municipio de Joao. Durante cinco años, seis años exactamente, me desempeñé en esa labor. Y sí, efectivamente, siempre surgen muchos momentos buenos, pero también surgen muchos desagravios. Los momentos buenos vividos están en el trabajo cohesionado que pude realizar con mis trabajadores y gozaba de mucho prestigio y de autoridad ante ellos. Y los momentos difíciles estaban en los enfrentamientos constantes que tenía que tener con la administración a partir de arbitrariedades o cuando se iba a discutir un problema específico de algún trabajador y eso, por supuesto, suscitaba mucha discusión, mucha dispreprensión. Me hablabas, me decías que te asignan la tarea. Antes de que comenzásemos esta entrevista ya delante de la Cámara, me explicaste que cuando me dices asignan o asignan la tarea, se vea que esto lo decide tanto la misma administración como la dirección de la CDC y el Partido Comunista, no nace de los obreros. Mira, dentro del movimiento sindical y dentro de muchas organizaciones, generalmente las tareas de un secretario, por ejemplo, se hacen a partir de las propuestas de los trabajadores. Pero esto ya lo digo, es en Congreso. Cuando surge una necesidad de elegir a un nuevo secretario, pues entonces ya la tarea es asignada. O sea, en ese momento lo que debe ocurrir es una convocatoria nuevamente a los trabajadores para elegir. Pero no, no, eso no se hace así. Lo que se hace es que se escoge a un dirigente, cualquiera, ya sea dirigente sindical, dirigente político, se habla con él, se le pregunta si está de acuerdo, y bueno, si está de acuerdo, pues ya se le asigna la tarea y se presenta entonces a los trabajadores. Aquí tenemos al nuevo secretario, aquí le presentamos al nuevo dirigente en la tarea que sea. Esa designación generalmente la hace el organismo superior a partir del criterio que pueda tener la administración y el partido. O sea, si no hay criterio compartido, pues no. Si el criterio es con alguien, por supuesto que inmediatamente, pero si el criterio es compartido, pues habría que buscar otra propuesta. Otra propuesta. Es decir, comenzaste a desempeñarte en este sindicato de la salud de Nuevo, porque trabajabas en salud pública, eres enfermero. Yo soy licenciado de enfermería especializado en anestesia. En anestesia. Y trabajabas en un hospital nuevo que recién se había inaugurado por aquella fecha ahí en Nuevo Aude. Efectivamente. Si me decían que lo que eran las condiciones de trabajo y las condiciones del hospital eran bastante satisfactorias, era de recién construcción, pero que sí se presentaban a menudo situaciones como, por ejemplo, la cuestión con el pago de los obreros que ahí tenían que enfrentarse a la administración. ¿Cómo eran estos enfrentamientos? ¿Cómo los asimilaban? ¿Hasta dónde llegaban? ¿Qué respuestas tenían? ¿Cómo eran estas cosas? Entonces, mira, afortunadamente para los jóvenes se ha construido un hospital que ahora nuevamente fue remodelado, pero un hospital que ha mantenido durante muchos años un funcionamiento bastante estable. Y desde el punto de vista de condiciones laborales, realmente no había muchas quejas. La queja la ha suscitado el día del pago. El día del pago, generalmente, según el convenio colectivo de trabajo, que también es una farsa, decía que había que pagarse los días 10. En el convenio colectivo, cuando dice que se le ha que pagar los días 10, por ejemplo, si el día 10 cae fin de semana, hay que pagar el día 8. Nunca después del día 10. Pero en este caso, llegaba el día 11, el día 12, el día 13, y no se le pagaba a los trabajadores. La respuesta en ese momento, generalmente que existía la explicación, era de que no había dinero en el pago. Para poderle pagar a los trabajadores. Y entonces, por supuesto, eso generaba mucho descontento. Al extremo, que entonces teníamos que ir a las discusiones con los dirigentes administrativos, en este caso de la Dirección Municipal de Salud, y en el caso del gobierno en el municipio. Esas discusiones, por supuesto, ya te digo, hay muchos problemas. Hay muchos cuestionamientos de todo tipo. Me contaba que en una ocasión fuiste como delegado a un congreso de los sindicatos de la salud, y que tenía la intención de demostrar que el convenio colectivo era una falsa, que en las prácticas no se cumplían, no se respetaban, no pudiste hacerlo. ¿Viste que fue un mal momento que viviste en esa etapa de tu labor como sindicalista? Mira, resulta que en ese momento el convenio colectivo era algo que venía corriendo agua en el país, para decirlo de alguna manera. Pero el convenio colectivo, a mi criterio personal, que se ha querido implantar, o que se ha querido hacer en los colectivos laborales, es un convenio que parte de la dirección del centro como tal y la dirección sindical. Y la mayoría de los problemas que hay que resolver y que tienen que ser recogidos en los convenios colectivos, no se derimen a ese nivel. Hay que resolverlo a otros niveles. Entonces yo no hago nada con conveniar o convenir algo en mi centro laboral, que yo no tengo ni la administración allí, ni la jurisdicción para resolverlo. Entonces por eso te decía que se convierte en una farsa. Sí, porque está el documento, pero realmente no. Y entonces yo quería, a través de mi participación en el octavo Congreso de la Salud, hacer un planteamiento sobre eso. Porque para mí en ese momento, los problemas que había de salario, de condiciones laborales, tenían que convenirse a nivel nacional con el ministro y el secretario general del sindicato, en este caso en el país. Pero se me fue negada esa posibilidad. Y eso por supuesto ha sido uno de los momentos más difíciles, o más angustiosos, para decirlo de alguna manera, de más impotencia que yo he sentido dentro del movimiento sanitario. Sí, me hablan de que el hospital estaba en buenas condiciones y que por suerte para los ciudadanos de Joao, han tenido ciertas condiciones satisfactorias. Estamos hablando de que por el año 96, 97, la situación con el transporte en toda Cuba era muy crítica, la alimentación, los salarios, ni hablar. Y qué manifestaban, es decir, más allá de las condiciones del hospital nuevo y inaugurado, qué se sentía, cuál era el sentido, ¿no? Y estamos hablando ya del sentido general de los trabajadores, de los médicos, enfermeros, enfermeras, camilleros, todo el personal de la salud en el hospital. ¿Qué recuerdas? Sus opiniones en cuanto al costo de la alimentación, transporte. Por ejemplo, el hospital tenía transporte, los trabajadores que eran de otro poblado, o venían desde la capital provincial, tenían transporte seguro, o tenían que arreglarse en la carretera como pudiesen, para poder llegar a su casa o llegar al trabajo en la mañana. ¿Cómo te había con esta situación? Mira, eso fue uno de los momentos más complejos que a mi criterio yo he tenido que pasar dentro del movimiento sindical. En aquellos tiempos, muy críticos, muy difíciles, para transportarse, por ejemplo, la mayoría de los trabajadores que nosotros teníamos, diga si especialistas, fundamentalmente, tenían que viajar del municipio más cercano, en este caso, del municipio Cabecera. Y eso generaba, por ejemplo, que había días que había que suspender las operaciones, había días que no se podía dar tal o más cual entre el consumo. Entonces, eso, por supuesto, generaba muchos criterios negativos en la población, pero que redundaba en el estado anímico de los trabajadores. Por ejemplo, una enfermera en su consulta, preparándose para hacer su labor en lo que le corresponde, cuando el médico va a interconsultar, pues ya ese día tenía que trasladarse a hacer otra tarea, porque no, el médico no vino, entonces no se podía hacer la consulta, entonces ella no estaba, por ejemplo, de acuerdo que se le asignara otra tarea, si ella ya se había procurado para él. Y eso, por supuesto, ya te digo, generaba muchas discusiones, muchas, muchas, muchas discusiones. Yo recuerdo, porque en aquel momento, había un secretario del partido en el municipio, Pedro Espinosa, que él tenía un sistema, en su sistema de trabajo, él tenía que realizar una reunión todos los lunes, a las 5 de la tarde, una reunión que presidía él y el presidente del gobierno. Y entonces, todos los temas que se analizaban, realmente, todos los lunes eran los mismos, porque ellos no tenían conocimiento de salud. Y yo traté de darle una idea, porque yo entendía que sí, que ellos como máxima autoridad, debían dirigir la reunión, pero el director del municipio, por ejemplo, o a quien se le asignara la tarea, era quien debía responder de todos los acuerdos, de todas las tareas que se derivaban en una reunión de esas. Pero eso no era así, y entonces todos los lunes eran lo mismo, la misma historia. Y cuando yo traté de darle una idea, pues fui reprimido ahí en la reunión, al extremo, que se me mandó a callar. Y, por supuesto, eso generó que yo era miembro de la reserva, de los políticos ideológicos, y fui eliminado, sin ningún tipo de explicación. Un día veo que no me dan más tareas, que no me asignan responsabilidades, y pregunto, y me dicen, no, no, si ya tú no eres miembro de la reserva. ¿Cuando eso, militabas en el Partido Comunista? Sí, como no. ¿Desde qué fecha militabas en el Partido Comunista? Yo tengo, para decirlo de alguna manera, la historia de haber sido, en aquel momento, el dirigente del partido más joven que tenía este país. Porque, con 24 años, ya se me había asignado la tarea de ser el segundo secretario del mundo. Ya no vi del partido. Sí, como no, en 24 años, ya no era la asesinosa del partido. tenía una doble militancia. Doble militancia. UJC, es decir, ya era la Ovala Comunista y miembro del Partido Comunista. Efectivamente. Y entonces, desde el año 92, yo soy, paso a, a la fila del partido. El partido, por esto, hay, además, sacarte de miembro de la reserva, ¿no te llamó nadie la atención por haber cuestionado esta rutina semanal que este dirigente tenía? Nadie te regaló un rollo. No, por supuesto, inmediatamente, al día siguiente, yo estaba estudiando, haciendo la universidad para alcanzar la licenciatura en enfermería. Y, siempre que retornaba de la universidad, pasaba por la la CTC, a ver si había alguna tarea nueva. Y, entonces, la recepción de la CTC me dice, ¿qué tú haces aquí? Porque tú no estás en la conclusión de la visita que te están realizando. ¿Qué visita? Aquí se te está realizando una visita integral, con una visita integral y eso, ¿qué de qué? Entonces, fue en represalia. En represalia, por tu, por tu intención de mejorar aquella situación que era una rutina. Efectivamente. que lo llevaban de un lado. Que, por supuesto, se la expliqué, porque yo, inmediatamente, fui para el partido, esas conclusiones estaban haciendo en el partido, me senté atrás. Así, la sección municipal del partido fue un hecho empobado. Sí, yo me senté en la parte de atrás, muchos de los que estaban ahí en las conclusiones no sabían que yo había llegado y, por suerte para mí, quizás, por desgracia, pero en ese momento tenía buen trabajo y no se me podía cuestionar el trabajo y entonces, realmente, todos los criterios que allí se emitieron fueron muy positivos. no encontraron por dónde tomar venganza. Efectivamente. El secretario del partido me pregunta entonces si yo tengo algo que alegar y yo lo único que le dije fue no sabía que una persona con usted pudiera ser la basura que está haciendo. porque usted está haciendo esto por esto, por esto, por esto, por esto, por lo que yo le dije al día perdón en la ruta. Él trató de justificar que yo estaba agarrado, que eso no era así, pero era obvio que eso era. Después de ese tiempo te cambian de función. Dice que tú te sentías muy bien en el labor que desempeñabas y te cambian. En contra de tu voluntad te asignan otras tareas. Yo tengo que decirte que a mí me gusta el movimiento sindical. Y como necesitan los obreros cubanos buenos dirigentes sindicales que tiendan sus verdaderos intereses. Yo me considero un dirigente sindical muy atón muy atón con los problemas de la gente. Me gusta estar entre los problemas de la gente, discutirlo, analizarlo, decirle al que tiene la razón que la tiene y al que no la tiene decirle que no la tiene. Yo soy así como dirigente sindical. Y por supuesto tuve que abandonar esa labor de estar directo ahí con los trabajadores porque las discusiones permanentes relacionadas con estos temas que te decía del salario, de arbitrariedad que cometía la administración con relación a los trabajadores por ejemplo que estaban trabajando en los consultorios médicos de las familias sin ningún tipo de condición y entonces quería que permaneciera allí la semana completa, el mes completo. Eso me fue generando un momento tan desfavorable que yo tuve que optar por asumir otra tarea que en ese momento. Quizás se me asignó incluso para que yo dejara de discutir, para que dejara de... entonces se me asigna la tarea de... Y a neutralizar, para neutralizar a un defensor de los trabajadores. Exactamente. Y entonces se me asigna la tarea de miembro del secretariado para tener de la esfera de organización que he salgado de una esfera burocrática. Eso es el papel, es de... Generalmente te sacan del escenario. Me sacaron del escenario en el que me deseo bien y en el que me gusta. Porque no te voy a decir que no me gusta, me gusta eso. Durante cuatro años, aproximadamente cuatro o cinco años, desarrollé esa labor de... miembros del secretariado para tener la esfera de organización hasta que en el último año de la... de la carrera universitaria tenía que abandonar la tarea del sindicato para incorporar un año completo en la... en el... en la... para determinar la licencia de salud, no lo sé, en este caso, en salud. Y es ahí que... por un tiempo, un corto, abandono la tarea sindical. Me hablabas de una anécdota de algo que ocurrió con una cooperativa y que luego te culparon a ti de la decisión de los obreros, de la legítima decisión de tomar a los obreros. Cuéntame un poco sobre eso. Bueno, eso fue en uno de los... de los momentos en que... me apartaba un poco del trabajo de la oficina y... y trataba de brindarme con los trabajadores. Llego a una VPC en la barriada de la Caridad, eso era en el municipio, y observé un descontento general de los trabajadores. Inmediatamente me preocupo por lo que está pasando y... varios trabajadores me manifestaron su inconformidad con la Junta Directiva y yo quizá jocosamente pero con la... con la intención de que ellos supieran que la decisión de una... de mantener una Junta Directiva de la Junta Directiva o no es de ellos. Le dije, pero si ustedes quieren hasta hoy esta Junta Directiva ustedes pueden elegir la Junta Directiva que ustedes entiendan a partir de reunir el 75% de los trabajadores. Bueno, por lo que trabajó hicieron eso. Se reunieron más del 75% de los trabajadores y decidieron separar a la Junta Directiva. eso provocó que la Junta Directiva se quedara con el partido entonces me acusan de que yo fui allí a formar una huelga. Y me... en ese momento me acusaron de huelga. Sin duda para el Partido Comunista esa... esa situación que se había generado ahí y la determinación de los obreros podía sentar un mal precedente. Porque en teoría se dice que aquí se toman las decisiones democráticamente. En la práctica se sabe que no es así. Y allí se había... se había decidido democráticamente sustituir a la Junta y elegir a la Junta. Por lo tanto era un mal precedente para ahí y por eso se ponía el motivo. Es decir, lo consideraron algo muy grave, sin duda, ¿no? para sus intereses. Luego de este año que tuviste apartado de la labor sindical, así eh luego de haber salido a cumplir una misión internacionalista a la república de Níger en Níger en Níger en Níger me incorporó nuevamente a trabajar en un hospital de Juárez y inmediatamente se me asigna la tarea de vicerector del hospital ¿qué tiempo tuve enseñado? alrededor de 3 años se me asigna como te decía la tarea de vicerector del hospital y esa tarea realmente duró poco cuando me estaba enamorando de ella pues nuevamente vienen a ver para asignarme la tarea de secretario de vicerector del hospital secretario de vicerector del hospital ¿la asumiste? asumo la tarea mira, yo tengo que hacer una anécdota ahí la que quieras en ese momento que se me viene a hablar para que asumiera esa tarea como te decía yo estaba desempeñándome con vicerector del hospital y me iba muy bien y me sentía bien y estaba también esperando por lo que debemos decir como la mayoría de nosotros otra hora de salir otra próxima salida y no quería que nada me afectara eso yo estaba construyendo mi vivienda y cuando viene a verme el secretario de la CTC provincial en aquel entonces Juan Vigo Moracén para plantearme la situación de que hay necesidad de que yo asuma esa tarea yo le digo que no que yo no puedo asumir esa tarea y le planteé que yo estoy construyendo mi vivienda que yo necesito terminar mi vivienda porque yo tengo una familia tengo una esposa que llevan 27 años de casar tengo dos niños y estábamos viviendo en un consultorio en un consultorio que no tenía las condiciones de una vivienda y necesitaba terminar con urgencia mi vivienda sabía que la podía terminar él me planteé de que si yo asumo la responsabilidad él se puede encargar de mi vivienda la CTC de la provincia tiene una brigada él me asigna material porque ellos tienen una asignación de material y que solamente yo tenía que asignar lo que me hacía falta que terminar era cuestión de nada yo de todos modos hablo con mi esposa yo quien había empezado a construir la vivienda era precisamente mi esposa que yo estaba cumpliendo la misión y entonces creía que lo más justo era consultar conversarla y entonces él también engañó a mi esposa le dijo negra no te preocupes nosotros le vamos a ayudar a terminar la casa tú verás que rápido ustedes van a vivir en su casa nueva y no lo pensé ya con esa yo soy de lo que piensan que cuando una persona sea hombre o no es entonces en su palabra hay que cumplirla te mira a los ojos prometiendo uno tiene que creer en el hombre si tú no crees en el hombre ¿en quién vas a creer? y eso fue lo que hice y bueno di el paso al frente y asumí la tarea durante dos años prácticamente diario le reclamaba el cumplimiento de su compromiso y nunca lo cumplió pasó el tiempo ¿qué te respondió cuando le reclamabas? él me decía que iba a verlo que ya había hablado con la presidenta del gobierno de la provincia que se le había complicado un poco el tema de los materiales pero que él estaba en eso siempre buscaba la manera de mantenerme ahí el 17 de septiembre del 2008 disculpa del 2011 él se persona en mi oficina en Jovaco digo en mi oficina de una manera como generalmente nosotros cubanos hablando pero bueno la oficina del secretario general de la CPC en este caso yo que era quien ejercía la responsabilidad y él me dice me plantea que él no puede cumplir con el compromiso dos años después dos años después que la única posibilidad que él tiene para ayudarme a resolver mi problema es que yo me trasladara para la actual y él asignarme la tarea de secretario general del secretario general de la provincia en ese momento y que me iba por supuesto a asignar un local donde yo podría convivir un local en condiciones de provisional por otra cuestión hay que pasar no se me asigna la tarea del secretario del sindicato provincial de la salud y se me asigna la tarea del secretario general del comité municipal del secretario general de todos los sindicatos del municipio de la tarea efectivamente y durante seis meses aproximadamente yo estuve haciendo en calidad en calidad de albergar ¿con tu esposa e hijas? no, solo en ese momento solo ¿tu esposa e hijas allá en en Obago? en el consultorio y yo hacía estancia en el local que me asignaron el local tenía las condiciones para que yo pudiera trasladar a mi esposa y a mi hija y no pudieran estar allá en Obago pasando yo entonces tenía que estar viajando todos los días para Javán la mayoría de las veces sin tener en qué transportar muchas veces dormía en el camino y un día le planteo al secretario de la CDC que yo necesito trasladar a mi esposa estamos hablando de la misma persona que reunimos si, de la misma persona repite mi nombre Juan de Ivo Moracena si, en este momento al frente no él ya fue él fue liberado de su cargo cuando debió ser sancionado severamente por haber cometido la la enjuria que ha hecho conmigo a decirlo de alguna manera oye me imagino que como a otros también porque si él fue capaz de engañarse de esa manera tan infame me imagino cuánto no engañaría él del tiempo que estuvo dirigiendo efectivamente y yo le planteo que yo tengo necesidad absoluta de trasladar a mi esposa para acá con mi niña para acá para las tumbas él me dice en ese momento nosotros en el local que se me había asignado me habían asignado 30 kilowatts de corriente o sea tenía que consumir un kilowatts diario de corriente y que él no me podía asignar más corriente que podía hacer con el equipo con eso lo único que podía tener era prácticamente un bombillo un bombillo para el minario un bombillo en el cuartico de un estarba y un bombillo en el baño yo le pido que me asignen un poquito más o mejor dicho él me dice que no tiene más corriente para asignar yo le digo que si ese es el problema que él no se preocupe que si yo tengo que vivir allí con mi esposa la mayoría de las veces oscuro cocinarme con leña con con petról que eso no hay ningún problema para mí pero que mi necesidad absoluta es estar tener la familia porque la niña a una edad de 11 años la chiquita una edad bastante completa prácticamente me pasaba el mes sin verla el mes porque el sistema de trabajo en el movimiento sindical en la zona es todos los días y entonces prácticamente no tenía ya el 12 familiar él me dice así que no me puede asignar corriente es el único pero que pone cuando yo le digo pone cuando yo le digo que no es una problema para mí yo traslado a mi familia no existió ningún ninguna represalia contra eso más bien él me asigna otro poco más de corriente llegando a 50 kilovat o sea que de alguna manera él aprobó que yo trasladara a a mi familia así en esa condición prácticamente influma porque muchas veces no podía venían me cortaban la corriente porque ya había consumido los 50 kilovat conviví durante dos años dos años un infierno no podía tener televisión no podía tener agua fría no podía tener nada los alimentos tenían que tener en la casa de los vecinos que se solidaritaban ¿en qué condiciones subiste viste alguna vez en qué condiciones vivía él como cliente civil qué condiciones han tenido mira las mejores un secretario de la CTC de cualquier provincia tiene dos carros a su disposición tiene casas de visita tiene sus casas personales o sea él no tiene ningún tipo de problema de convivencia no siente que fuiste utilizado por esta persona durante años que tuve disposición tuvo la voluntad para servir fue utilizada de cierta manera mira a mí me parece que la palabra utilizada es muy suave para el calificativo que yo le daría de lo que ellos han hecho conmigo ellos me han tratado de una manera que yo no encuentro un calificativo suave para decir te decía durante esos dos años mi labor fue en ascenso continuaba con mi discrepancia cuando algo no compartía el criterio y eso por supuesto me fue dando autoridad entre los trabajadores y mi cual pero fui siempre me fui convirtiendo en una amenaza para ellos tanto para secretarios como para los miembros de secretaria a los cubanos nosotros cuando hay alguien que te quiere poner el pie hay un algo que se ha hecho un poco popular ya que la gente dice te están escuchando el piso yo no sé fue lo que empezó se empezó a hacer conmigo empezaron a buscarme falta lo que yo hacía bien buscaban lo negativo y eso mi trabajo se fue convirtiendo realmente en un infierno el reino el sistema tiene todos los mecanismos creados para cuando quieren deshacerse de alguien por bien que esté trabajando inventarle fabricarle o señalarle falta que son mínimos no existen y terminar consiguiendo lo que quieran deshacerse de la persona acabar aplastar a la persona disculpa me interrumpo un momento pero hay algo que me parece de tal importancia que tiene que ver grandemente con todas estas cosas que en contra tuvieron venido sucediendo y fue un enfrentamiento que tuviste con el entonces secretario general de la CTC Salvador Valdés Mesa que ocurrió como fueron que pasó con Salvador Valdés lo que pasa es que ya es una discusión que yo he venido teniendo durante mucho tiempo con varios dirías cuando tú estás en el municipio dirigiendo los que están en provincia y nación creen que los que están en el municipio no tienen idea no piensan y solamente están para ejecutar para dar para hacer lo que ellos entienden y entonces yo si alguien conoce mi historia sabe que cuando estoy en un lugar y me preguntan qué es lo que más te gusta yo siempre digo que lo que más me gusta es romper esquemas y entonces sucede que yo estaba pasando en el 2011 la escuela nacional de la CTC y ya en la última semana del curso todos los miembros secretarial de la CTC nacional y el secretario vienen a dar una conferencia yo soporté de alguna manera las conferencias que dieron los miembros secretarial aunque fue la misma todos vinieron a decir lo mismo todos vinieron a decir lo mismo ¿cuántos pasaron ahí? cinco así que como lo bastaban y me molestó mucho que entonces viniera también el secretario nacional a darnos la misma conferencia en aquel momento generalmente la conferencia se basaba en el trabajo del municipio y que el municipio era lo más importante que en esta cadena era lo más importante el trabajo que se hace en el municipio ya sea en la producción o en el servicio en la labor política y lógica todos en todos los frentes pero a mí lo que me molestó fue que vinieran todos con el mismo discurso y entonces yo le pregunto a Salvador Valdés que por qué esa falta de respeto debe ir a nosotros con el mismo discurso y todos repetir lo mismo y él no dio bien eso que yo le hiciera la pregunta y entonces trató de convencerme con los dirigentes sindicales que ya habían fallecido de Sumerén de la Saropén y bueno yo me considero un dirigente sindical de estos tiempos yo no tengo por qué vivir o pasar lo que pasaron un nuevo tiempo pero que creo que ni de Sumerén ni de Lázaro Peña nunca pasaron por las condiciones que tú has vivido como dirigente sindical para Lázaro Peña y a Sumerén hubiese sido de verdad duro pasarlo todo y pasando pero bueno ya te digo yo no estaba concentrado en aquello que había pasado en el presente porque yo considero que los dirigentes sindicales de nuestra generación tienen un futuro también y tienen un presente que batallar entonces yo no tengo por qué ahora si aquellos pasaron eso en un momento y si hoy tienen la posibilidad del que está ahora no pasar por ese momento pues mira que no lo pase porque yo tengo que ahora pasar por lo que pasaron ellos y entonces yo mi enfrentamiento fue eso realmente él no me pudo convencer y entonces le molestó mucho que yo le dijera cuando él me dijo vamos a dejar eso después de arredarme una palmada fuerte en el hombro que hasta yo lo requerí por eso él me dijo vamos a dejar eso ahí porque ya veo que no te voy a convencer y entonces yo le dije ni me va a vencer tanto esa palabra suscitó un aplauso de lo que te mago del auditorio allí presente allí presente y por supuesto eso era tenía que pagar por eso tenía que pagar precisamente cuando comenzaste a sentir represales por ese enfrentamiento ayer en el cien bueno inmediatamente prácticamente camino a la semana siguiente yo estoy en la oficina después de haber realizado un recorrido bastante trabajoso para decirlo de alguna manera porque fue a pie constantemente por todo el municipio el secretario de la CTC se perso Juan Vigo y me dice yo no sé que tú hiciste en La Habana pero me mandaron a hacer una evaluación de tu trabajo en tu secretario yo inmediatamente me remitiría que había sido bueno yo creo que lo hice en La Habana fue discrepar con su dolor de la mesa no hice más nada pero como te he dicho en otros momentos realmente a mí me gusta trabajar para tener resultados en mi trabajo me gusta sentir satisfacción por lo que hago y entonces realmente no hubo señalamiento que pudieran provocar una medida disciplinaria o algo o algo que no ya acá en el municipio de Astuna porque si me permite me interesa hablante del tema de lo que estoy pasando sí, sí esa es la cuestión principal que queremos tratar porque hemos venido reconstruyendo tu historial en el sindicato para llegar a la situación anterior por supuesto te decía siempre estamos buscando la manera de hacerme algún señalamiento un señalamiento buscando siempre algún file algo indebido y en el mes de junio del 2013 el secretario de la CTC que había decidido a partir de una entrevista que hizo con 17 cuadros de los miembros de los que yo dirigía ¿cuántos cuadros? 67 ¿tenía bajo tu dirección? bajo mi dirección había 91 trabajos 67 eran cuadros profesionales digo cuadros profesionales porque bueno yo he visto direcciones todas las sesiones sindicales la fecha es importante eso pero bueno estamos hablando de los cuadros profesionales él entrevistó 17 según él 17 cuadros profesionales disculpa 13 cuadros profesionales en aquel momento yo saqué el número y era alrededor de un 13 14% de los cuadros que yo dirigía la mayoría de los cuadros que él que él entrevistó no eran cuadros que tenían una relación directa con México porque generalmente nosotros dirigimos a los secretarios generales y los secretarios generales de los sindicatos entonces dirigimos el roce es un secretario el roce dirá que es como secretario los demás miembros de los secretariados también ellos por supuesto yo quizás una vez al mes cada tres meses tenía algún contacto con ellos pero o sea que él entrevistó prácticamente la mayoría de los cuadros que no se relacionaba directamente que no tenían una relación directa con ellos y entonces me dice que ese cuadro la mayoría dio un trinta negativo y que él decide excluirme de la candidatura para asumir la tarea de secretario general de la CTC en el municipio eso era una decisión primero que ya estaba contra el 100 lo que ya había aprobado la CTC nacional y el partido porque ya había sido aprobado como secretario porque eso funciona de esa manera para llevarte a la candidatura para elegirte en la conferencia por ejemplo de este evento en el congreso primeramente tenía que aprobar la CTC el secretario de la CTC nacional y en el caso mío el juró del partido de la provincia ya yo estaba aprobado sin embargo él me dice de yo tengo documentos por ahí que pruebo que ya yo estaba aprobado como secretario de la elección o sea que ya pero bueno entonces él me dice eso de que ha decidido excluirme de la candidatura algo que ya estaba fuera de todo ya yo había sido yo sí fui propuesto por los trabajadores y me contan en acta en las sesiones sindicales yo sí fui propuesto y yo sí fui propuesto para ser secretario de la CTC por los trabajadores en varias sesiones sindicales cuando él me dice eso yo te voy a decir algo yo jamás he ambicionado yo jamás he ambicionado por eso yo solamente tengo un compromiso con el trabajador pero yo había venido al municipio porque él me trajo y yo tampoco podía olvidar eso y yo le digo bueno usted me trajo aquí si usted que me trajo en aquel momento decía que yo podía ser el secretario ahora me dice que ya yo no puedo ser yo no tengo ningún problema contra eso yo lo único que quiero saber es cómo va a quedar mi condición en el local que estoy viviendo con mi familia porque una vez que ustedes me saquen para decirlo de alguna manera del movimiento sindical ¿cómo voy a quedar? él me responde que ya en ese caso a él se le iba de las manos que ya sí él no iba a poder cumplir ningún compromiso incluso trató de evadir el compromiso compromiso que cuatro años atrás consistía en hacerte la vivienda a cambio de que asumiese el sindicato la dirección del sindicato de que el municipio porque necesitaban de ti necesitaban de ti te engañó y ahora viene y te dice que ya no te quieren que ya no necesitan tu servicio y que no tiene que ver con el asunto de la vivienda efectivamente yo le digo no, no, no con medio de compromiso si conmigo si te hizo un compromiso conmigo tiene que entender yo no voy a salir de esa casa si a mí no me gusta él me dice yo hay un punto con informarte ya hay un punto con decirte lo que yo inmediatamente voy a ver al político ideológico de la provincia en ese momento se desempeñaba Benerito Peña como político ideológico del partido policial yo me percaté de que él estaba grabando lo que yo voy a decir y él trató de demostrarme que tenía un interés marcado en lo que yo le iba a plantear él trató de y hacer de eso como yo me percaté de la situación pues por supuesto yo también desarrollé mi estrategia no dije las cuestiones que yo entendía pero si me dejé de ver claro que conmigo lo que se estaba cometiendo era una gran injusticia y que yo necesitaba que él tomara cargo con razón con Benerito Peña a guerra pasó algo que si tú me permitas yo sé por lo cual él no hizo nada por resolver mi problema yo no sé si tú conoces que el secretario de la CTC del municipio en las elecciones se convierte en el presidente de la comisión de la medida política en el año no recuerdo exactamente pero parece que en el año 2009 2010 hubo elecciones y había que elegir o sea en este caso el papel que yo tenía que desempeñar era conformar la candidatura para presidente y vicepresidente del gobierno si estamos hablando de la asamblea asamblea municipal del pueblo en este caso el pueblo esa candidatura de acuerdo a la ley 72 ellos vienen a la ley electoral se tiene que conformar a partir del criterio de la mayoría de los delegados de circuncisión por supuesto hay que entrevistar al 100% de los delegados así es como debe funcionar así es como debe hacerse pero en este caso Benedito no debería que fuera así ¿qué cargo ocupaba él en esos momentos? en el político y hoy en el partido de la comisión y él viene a plantear quiénes son los dos compañeros que deben quedar al frente del gobierno y yo le digo que no en Bogado va a quedar el presidente o la presidenta que es la mayoría de los delegados de la izquierda su presupuesto generó inmediatamente una reacción en aquel momento en aquel momento él me dice saca tu carnet del cartel yo lo pongo y me lo van a quitar si no nosotros lo vamos a quitar pero él traje que tú entiendes que tú eres militante del cartel pero cuando él no me dio esa frase pero por supuesto se deduce es deducible yo saco el carnet y lo pongo arriba de la mesa pero empezó a decirme las personas que él me había dicho yo le dije por qué no iban a salir y la fundamental era que nadie lo había propuesto y yo le digo con esta palabra a mí nadie me va a echar a perder una asamblea yo he pasado mucho trabajo para que esta asamblea salga a mí nadie me la va a echar a perder si yo hago una propuesta que nadie la quiere esa asamblea va a ser empezada por lo tanto conmigo no va en Bogotá va a salir el presidente que la mayoría de los delegados quieren y así fue fue de esa manera que lo puedo asegurar pero por supuesto se estaba buscando el momento preciso para darme el fuetazo y entonces el momento fue este yo voy a ver él se toma se muestra interesado en que sí que va a hablar conmigo que va a hablar conmigo para ver qué pasó que no sé qué ya te digo cuando yo me di cuenta de que había algo que no inmediatamente de eso voy a hablar con el secretario de la provincia el secretario de la provincia me dice mira chicos secretario del partido de la provincia Ariel de Santana Santoteo que hoy es miembro conmigo el me dice yo tengo un secretario tuyo yo tengo que ver y mi hijo me va a tener que explicar qué es lo que está pasando yo te voy a ver eso si lo vio yo no lo sé nunca 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 me llamó para decir oye ya no he visto el cáncer esto va a ser así esto va a ser así eh digo me llamo nuevamente dentro del propio medio había venido un miembro del secretariado de la CTC nacional Hermera Hermera García y Hermera me dice yo inmediatamente trato de plantear la iniciatación bueno ya antes de que Hermera viniera ya yo le había escrito a la segunda secretaria de la CTC nacional ya le había escrito al presidente de la comisión organizacional ya le había escrito una pérdida tú me disculpa que yo voy a dar cosas como hablamos de la mayoría de los ciudadanos pero bueno ya yo le había escrito a varios compañeros ahí salía a pronunciar viene Hermera que es miembro del secretariado de la CTC nacional y es la que atiende a la provincia de la Tuna y yo inmediatamente trato de conversar con él yo le planteo la situación miren yo necesito que se analice la situación a ver cómo se pasa yo no estoy reclamando yo no estoy reclamando pues yo solamente estoy reclamando cómo voy a quedar yo en el tema de la vivienda yo quiero que se vea eso el lado humano yo tengo una familia yo trabajo no me preocupa yo soy trabajador yo hago lo que tenga que hacer y después en otro momento te voy a decir todas las cosas que he hecho durante siete meses incluso para demostrarle a ellos mismos que yo soy trabajador oye Hermera me dice mira tú estás cometiendo una indisciplina grave si yo hubiera sido la secretaria del municipio ya yo te hubiera sancionado y tú tenías que haber salido de allí inmediatamente como si te metías debajo de un plan te digo así mismo pero allí no me estuvieron una gente que yo creo que me va a dar ánimo que me va a dar no sé qué y es momento de decirme eso imagínate eso me cayó y yo en ese momento yo lo que le dije yo pensé que usted era revolucionario como ese dice usted no es revolucionario y llegué a esa línea durante siete meses bueno el día siete de octubre ya anteriormente se hicieron análisis en el secretariado entonces se mandó a buscar el secretario de un mes para acá la secretaria de la CTC porque ya entonces habían cambiado al secretario de la CTC habían puesto una nueva secretaria la nueva secretaria me llama me pregunta que si yo mantengo la posición de no salir de allí del local yo le digo que sí que yo no voy a salir que yo no voy a someter a mi familia a un proceso de inseguridad que yo no tengo donde meter entonces ella me dice bueno pues entonces hay que hacerse un análisis en tu secretariado después en el secretariado de la provincia porque tú eres miembro del secretariado de la provincia y hay que separarte de esta porque tú estás ocupando ilegalmente un local que es del movimiento que es bueno háganlo usted entiendo yo sé que yo si de allí no voy a salir porque yo nunca he dicho que sea mi casa pero hasta que no me busquen tú dónde meterme porque yo no tengo dónde meter mi familia porque yo vivía en un consultorio hasta más le dije miren si yo vivía en un consultorio búsqueme ahora tu consultorio hasta que yo no sé después pueda terminar mi casa con mi esfuerzo porque yo quiero hacerlo con mi esfuerzo y le dije a sí mismo ella me dice no, no eso no es problema en mí yo no tengo nada que ver con eso yo no hice compromiso con ti y yo dije pero tú estabas ahí cuando se hizo el compromiso porque tú eras miembro sanitario y tú estabas en la reunión y cuando se aprobó yo no tengo nada que ver yo soy ahora nuevo en el Cato tú eres nuevo en el Cato pero tú no eres nuevo en la CTC bueno, eso hubo ya traído pero eso fue una discrepancia bueno se hace la reunión del secretariado los miembros de mi secretariado no estuvieron de acuerdo que me separaran ellos al que ella insistir en que yo estaba cometiendo una indisciplina grave por supuesto se pronunciaron porque había que sancionar la indisciplina pero nunca se pronunciaron porque había que separarme del Cato pero luego ellos en ese momento ellos proponen la medida de denunción del Cato pero después se reúne el secretario de la CTC y entonces modifican la medida del municipio y proponen la separación del Cato cuando esa reunión se hizo ya yo sabía que ya yo había sido separado por el secretariado nacional o sea que lo que se estaba haciendo ahí era un montaje o sea ya yo ya mi sanción estaba aprobada y entonces ahí lo que se hizo fue un montaje para que se viera que todo había sido con la secuencia y como lo decían los estatutos de la CTC pero ya la medida estaba aprobada y ya yo lo sabía ya yo lo conseguía esa medida fue un viernes si mal no recuerdo fue el 27 de agosto pasado si de todo modo yo tengo un documento escrito y yo tengo perdón si la memoria de una traición no fue el 27 de agosto pasado el año pasado ella me dice inmediatamente mira ya no te incorpores más a trabajar se esa tu función y cuando nosotros te mandemos a buscar tú haces la empresa eso no lo que dice en el estatuto eso no lo que dice en el movimiento de la CTC entonces yo al ver esa arbitrariedad me fui para la CTC ¿fuiste personalmente o escribiste? no, yo fui personalmente ¿a quién viste ahí? cuando llego a la CTC hay una oficina que está ahí cerca del lobby que dice oficina de detención a la profesora y me diría a esa oficina la compañera de mi atienda una resolución muy importante la compañera también me hace para la CTC más cerca del barco lo que dice no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no en otro momento la compañera me dice eso tiene que ser después de que ella me hizo la historia pero mira que barbaridad si nosotros teníamos entre los pueblos perspectivas de este país como es posible porque tu no sale de allí a la parte de esa que se puede agarrir y así pueda continuar el cargo yo incluso conseguía funcira porque estaba era como oponiendo a que yo expusiera que renuncia a la situación de mi familia porque siguiera en el cargo porque siguiera asumiendo la ley y entonces yo me digo todo el mundo va a tener que hablar con Carmen Rosa que es la segunda secretaria de la Servicio Nacional le dicen a Carmen Rosa que ella me dice que tengo que esperar esperé alrededor del otro y ella me atendió ella me dice yo no se que he venido ya con nosotros y contigo hablando pero bueno si estas aqui a ver que algo nuevo tienes que decir yo no tenia nada nuevo que decir yo le tenia que decir lo mismo que analizara la situación que se tuviera en cuenta que yo tenia una familia que había sido algo arbitrario que recapacitaran incluso yo le digo que cese una serie de cuestionamientos que se estaban haciendo porque ya en el municipio entonces se estaba hablando de que venia otro secretario y de que ya hay una polena mengano de no se quien varias cosas y yo le dije que paren eso hasta que se analicen bien la situación yo quisiera que entrevistaran al 100% de mis trabajadores hagan una evaluacion integral de mi trabajo de todo y a partir de ahí tomen las decisiones que entiendan tengan en cuenta el tema de la familia ustedes no son humanos yo le digo todas esas cosas y entonces ella me dijo no tu has adoptado una posición que es incompatible y desde esa posición nosotros no podemos hacer nada si tu quieres sal de allí y a partir de que salga entonces analizaremos tu situación si entonces yo por supuesto yo salgo de allí cuando los mismos dichos me gusten esa fue mi posición el día 7 de octubre ella me dice le digo ven acá y entonces como es que ustedes están violando los estatutos como es esto que ya ustedes me dicen que me vaya de los de trabajo si si yo todavía que yo se que no he sido aprobado en las altas esferas la separación no ha sido aprobada en el partido entonces me dice ¿cómo es que te sacaron de trabajo? no, ya yo no estoy trabajando y a mi me dijeron que yo no fuera a mal trabajador no, no, no eso no es así incorporate a trabajar yo no voy a llamar para allá no se que si la llamaron no se si le dijeron algo yo no se conmigo nadie no se sento para decirme te incorporate yo no se yo entonces por mi propia voluntad yo me incorporé porque a fin de cuentas yo si conocía los estatutos el día 7 yo creo se persona un miembro del secretariado de la sentencia de la provincia que el resto de barco se llama y me dice oye dice la secretaria que le entregues provisionalmente a él en misa y que te vayas para la casa hasta que te vayan a buscar para que entreguen oficialmente eso fue el 7 de octubre del 2013 2013 desde el 7 de octubre del 2007 para acá 2013 2013 disculpa he ido 11 veces a la oficina de detención de la población del conlete central he ido 4 veces a la Fiscalía General de la República he ido 2 veces al Ministerio de Justicia he ido al Ministerio de Salud Pública he ido al Ministerio de Trabajo he ido al Tribunal Supremo nadie me atiende porque yo no tengo resolución nadie me atiende cuando yo planteo la situación me dice pero donde esta la resolución no yo no tengo resolución el día 11 de noviembre me cortaron la corriente osea fueron a la casa quitaron el metro y el contador se llevaron el metro y el contador y desde el día 11 de noviembre aquello allí esta costurado mi familia te podrás imaginar la situación la que esta viviendo y recientemente el mes pasado ya hace mas de un mes nos cortaron el agua osea sin bebiendo eléctrica y sin agua en ese momento en este momento pero sin un pronunciamiento de nadie que es lo que yo estoy pidiendo primero porque yo quiero y es realmente lo que yo he venido a pedir a ti he oído hablar de ti me han hablado del trabajo activo que estas realizando porque yo quisiera denunciar esto no se si es a la OIT no se si es a la Federación Sindical Mundial lo vamos a seguir vamos a decir esta entrevista este video a todas esas instituciones porque yo lo quisiera denunciar a partir de que a mi me han dejado en defensa yo no tengo a quien reclamar ningún abogado me quiera representar en este país porque yo no tengo resolución pero además de eso han tomado las medidas arbitrales de cortarme el agua la corriente y como te decía ningún abogado me quiere representar yo llamé a una oficina que según responde a la Federación Sindical Mundial y hablé con una compañera que me dijo que su función era de economía que el secretario estaba de vacaciones cuando yo le planteé la situación ella me dijo que esa oficina no atendía ese tipo de casos o sea una oficina de la Federación Sindical Mundial y que no tenga que ver con el funcionamiento de una organización que está afiliada a ella no se le conoce me parece de la manera que lo digo me parece que es una es una oficina que está entonces para atender asuntos ecológicos si nada que en verdad normalmente no me lo sé porque se le dice los trabajadores o los dirigentes sindicales efectivamente ¿por qué yo a la Federación Sindical Mundial? porque yo yo me considero un dirigente sindical un dirigente sindical que está siendo eh para decirlo de alguna manera eh privado de los derechos sindicales y de los derechos locales siete meses sin salario siete meses sin trabajo yo tengo una familia te decía tengo dos niñas tengo una esposa mi esposa sí trabaja ¿y qué trabaja tu esposa? mi esposa trabaja en la dirección provincial de Casa de Cultura ella tiene una labor importante ahí y es vice directora de esa institución y hasta ahora hasta donde yo sé viene desarrollando un buen trabajo estamos en estos momentos viviendo de ese salario y bueno decía en algún otro momento he tenido que 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 de recibir ayuda a mis hermanos para poder susitir porque mis hermanos mi familia porque si no no hubiera podido tú sabes que un solo salario no es posible dos no alcanzan dos no alcanzan y entonces bueno después se incorporo a trabajar la niña mía que tengo que decirlo la niña mayor ella es teniente de la fuerza hermana pero ha tenido que ver y ha tenido que vivir todo este proceso ella ha visto a su padre llorando en potencia es difícil es difícil es difícil no es difícil esta entrevista íntegra íntegra la vamos a publicar hoy mismo creo que ya la vamos a estar publicando la vamos a dirigir a todas las instituciones que se interesan en las cuestiones sindicales en el mundo la vamos a pasar a nuestro canal en youtube la vamos a pasar a medios televisivos a ver si deciden publicarla me imagino que algunos varios se interesen en hacerlo porque sin duda son muchas ¿no? las arbitrariedades que se han cometido en tu contra y le damos ¿no? la posibilidad tanto a la dirección de la CTC en la provincia de la actuna como la dirección de la CTC a nivel nacional el partido comunista a nivel nacional que refuten si tienen alguna otra versión sobre esta historia que lo hagan nos interesaría saber incluso su opinión si quieren contactarnos pueden llamarnos sin problema alguno a los siguientes teléfonos al 54 móvil no 54 33 21 81 o sea ni Ferrer García pueden hacerlo también al 53 74 05 44 y unir la Reina Ferreira o y jamás nos pueden dar su versión sobre los hechos que Arturo Rojas Rodríguez narra estamos a la mejor disposición incluso de publicarlo en nuestro propio canal sino que respondan que digan lo que tienen que decir sobre esto que entreguen la resolución pertinente que expliquen por qué le expulsan que lo hagan por Cuba Visión que lo hagan por Radio Rebelde que lo hagan por Radio Historia que lo hagan por el periódico el órgano del partido comunista en la provincia 26 ¿no? por el periódico de la central de trabajadores de Cuba el ¿sí? el periódico de trabajadores que lo hagan por donde quieran pero es un caso que el sí es respuesta quienes tienen que darla que la venga mira yo también quiero manifestar porque en un momento de terminar la fiscalía en el municipio si revisó mi caso ellos por supuesto comprobaron que yo no he sido notificado en la medida pero no dejaron o sea no en ningún momento han obligado a que eso sea a que eso se haga a que se cumpla la legalidad efectivamente ellos se basan en que yo tuve una entrevista con el actual secretario de la CTC que en aquel momento era presidente de la Comisión Organizadora de la CTC y es verdad que yo Ulises Ulises eh Guilarte de Nacimiento yo fui una entrevista con Ulises pero primero yo tengo que decir que yo me entrevisté con Ulises porque un amigo de mi hermano que es amigo de él lo llamó para que atendiera mi caso no por las tantas veces que le pedí y que le declamé que me atendiera yo le escribí más de cuatro correas yo fui más de cuatro veces a la CTC nacional y él nunca por una causa o otra me pudo atender y entonces a petición de esa amistad entonces fue que él me atendió él me atendió informalmente también porque yo no tenía resolución y yo fui a plantearle la situación él me dijo que se iba a revisar mi caso incluso me prometió que en la próxima reunión del secretariado él lo iba a analizar y él me dijo llámame el día 16 de diciembre llámame cuando yo lo llamo el día 16 de diciembre la que me atendió fue su beca de coche me dijo dice Ulises que tu medida está ratificada no me la van a notificar por aquí no y me colgó el teléfono me hacías mención hiciste mención a que en una ocasión le dijiste a alguien de hecho el dirigente que iba a recurrir a la prensa que iba a dar a conocer lo que estaba pasando contigo y que alguien te dijo que aquí se publicaba o salía lo que ellos le dicen a Ulises en esa entrevista precisamente con Ulises fue como Ulises fue precisamente con Ulises fue precisamente con Ulises fue precisamente con Ulises yo le manifesté que de la manera en que ellos estaban atendiendo mi situación me estaban obligando a recurrir a otros métodos y a otras cuestiones que yo realmente en ese momento no estaba interesado y él me dijo con esta palabra haz lo que tú entiendas esos señores no te van a resolver ningún problema ya bastantes problemas tienen ellos que se pongan para ellos y lo resuelvan pero además tú sabes que aquí entra lo que nosotros queremos entre los dueños del país en esa entrevista como Ulises yo le hice tres pedidos incluso yo le pedí que se diera y me diera la oportunidad de conocernos porque tú sabes que él entró nuevo en el movimiento sindical incluso la gente está cuestionando mucho de dónde está creciendo él no estaba dentro del movimiento sindical y yo le dije yo le pedí eso conozcame y denme la oportunidad de conocernos el gobierno yo le pedí como en ese momento y en ese momento la situación más crítica que yo tengo como la vivienda y yo sé que una manera que hay fácil para un trabajador de la salud en este momento de resolver ese problema es saliendo al exterior a cumplir una misión yo le pedí yo le pedí que hablara con el ministro de salud a fin de cuentas ellos en un momento determinado para irme para el movimiento sindical porque él no podía hablar para que me ayudaran si ya había cumplido la misión y le pedí que si yo no había sido capaz de a través de mi trayectoria laboral de 27 años y de mi trayectoria laboral de 17 años demostrar que yo podía merecer que ellos me dieran un mejor trato que me dieran la oportunidad de demostrarse él me dijo en uno de los tres casos dijo yo no puedo llamar a algunes o sea yo no puedo hacer esto yo no puedo hacer esto y yo no puedo hacer esto no puedo hacer lo tanto llamamos a mil 16 a ver lo que van a hacer Yo ya al ver esa respuesta Yo sabía que no iban a hacer nada Y entonces lo que se me ocurrió Fue escribirle a todos los dirigentes Escribirle a Machado de Arturo Escribirle a Rodríguez Plana El general Rodríguez Plana Jefe del presidente de la asociación de combatientes Yo he cumplido tres misiones internacionalistas A Raúl Le escribí una carta Le escribí al jefe de la oficina A la población del comité central Le escribí a Fidel No es la pena decir Cada vez que llevaba una carta Que la entregaba allí La señora que me atendía Me miraba como viendo a ver si yo estaba bien De la cabeza Yo en un momento determinado incluso le dije Yo necesito hablar con Raúl Yo le dije yo necesito hablar con Raúl Y se rieron Si a Raúl 4 Y se rieron ¿Cómo díganle? Se rieron ¿De dónde te sacó que va a hablar con Raúl? Mira ¿Y tus sacrificios, tu negación Tus servicios de tantos años Nada tenían Para nada se tenía Nada valía Yo incluso le digo a esa compañera A esa señora Bueno ven acá Porque a mí no me da pena A mí no me da pena decirlo Yo había construido un castillo Y yo le digo Pero entonces el castillo que yo había construido Se derrumbó Ella me dice Se derrumbó Así con una facilidad tremenda Se derrumbó Nunca he pedido respuesta de nadie Excepto como te decía De la fiscalía En el municipio Que dice Que es verdad Que comprueba Que no ha sido notificado la medida Pero Que en ningún momento Obliga a que se merezca Eso En resumen Pudiera hablar de muchas más cosas Vamos a seguirlo haciendo Vamos a seguirlo haciendo Y te digo Más Te gusta La labor sindical No hay lugar En el hemisferio occidental Donde se necesiten Más Hombres Dispuestos Decididos ¿No? A defender a los obreros Que es el lugar Que más necesita Verdaderos defensores De la clase obrera Y la Unión Patriótica de Cuba Necesita de hombres Con experiencia En cuestiones sindicales Para acabar de conformar ¿No? Nuestro equipo De trabajo Sobre cuestiones sindicales Así que asesores Que defiendan Tenemos un equipo Con abogados Tenemos exfiscales Abogados Tenemos un equipo De médico Para la cuestión de salud De nuestros activistas Y para prestar servicio A la población Pero los que En un parque En Oriente No tienen un equipo Serio Capacitado Intermitido en la materia Para cuestiones sindicales En Matanza Sí lo tenemos En Matanza Tenemos sindicalistas Con una experiencia Que son parte también De la Unión Patriótica de Cuba Pero acá Con muchísimo gusto Podríamos trabajar En conjunto Porque sí nos interesa Grandemente Defender a esa Grande masa De trabajadores cubanos Que trabajan Que trabajan en condiciones Muy difíciles En condiciones muy precarias Y que ni siquiera Reciben Un salario Que le permita Alimentarse Debidamente De horas que llevo 15 días antes Así que la invitación Está bien Vamos a decir Mira Yo soy un hombre Muy agradecido Y cuando decidí Dar este paso De venir Hablar con usted Sabía También A todas las cuestiones Que nos había Sentido Sabía A todo Lo que Se podría desencadenar Después de esta Conversación Que dicho sea De paso Muchos dirigentes En este país Necesitamos Poder hablar Con los máximos Dirigentes A todos los niveles En mi caso No pude ser Yo no pude ver A ninguno De mis dirigentes En una situación Tan desesperante Como la mía Para decirlo De alguna manera No lo pude Lograr Sin embargo Yo veo Con una facilidad Tremenda Que he llegado Por usted Y que usted Me ha atendido Por lo tanto Le puedo asegurar Que esa Esa invitación Ya está considerada No, ni siquiera La tengo que considerar Ya está considerada Usted puede contar conmigo Se lo agradezco Se lo agradezco Y además Le quiero pedir disculpas Porque desde allá Estamos nosotros Y por la cantidad De cuestiones Que tengo que atender Durante todo el día Día y noche No nos habíamos sentado Antes No va a tener Esta necesaria Conversación No, la militancia Ese es otro tema Resulta Yo he llevado Yo he llevado Yo he llevado 22 años De militante Del partido A partir de la separación Del cargo Por supuesto Entonces Tienen que hacerme Automáticamente El análisis En el núcleo del partido El núcleo del partido No estuvo de acuerdo En que se me sancionara Y hubo que llevarme A un reanálisis Nuevamente No estuve de acuerdo En la militancia Que se me sancionara El miembro El núcleo político Y biológico Del partido Del municipio Que estaba En la reunión Eri de Ávila Él plantea De que entonces Sería El núcleo del partido Que se haría Cargo De sancionar Y que por el tiempo Que yo llevaba Como militante Pues por supuesto La medida Tenía que ser Mayor Y entonces El núcleo del partido Toma La decisión De separarme De la fila del partido Y sanciona A todos los militantes Por haber adoptado Una posición De paternalista De blandenguería En este caso Por no Por no sancionar O sea que En estos momentos Yo estoy separado No me dieron Una oportunidad De apelar Yo Nunca A pesar de que Cuando me notificaron La medida Yo puse Que no estaba De acuerdo Y que iba a apelar Nunca Recibí Más Más Respuestas Jamás Se ha acercado Alguien De La división Del núcleo Y a alguien Del grupo Para preguntarle Nunca fui citado Se suponía Que había Una comisión Que tuviera que Revisar Esa cosa Pero No Todo quedado De ese Porque Hacer Sí V